¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es escritor, es guionista, pero también da cursos de teatro. Vamos a enterarnos de quién es exactamente él. Él es Jaime Chabón. ¿Cómo estás, Jaime? Bien, muchas gracias a Sofía por el espacio. Muy agradecido de estar aquí. Al contrario, tenerte aquí es un privilegio. Y siempre empezamos desde agarré y dije. Así es, agarré y dije. Jaime Chabón. ¿De dónde eres? ¿Dónde naces? Yo soy prueba del mestizaje, porque soy chilango de abuelos alemán y suizo. Ok. Y abuelas de Hidalgo y Zacatecas. Ok. No tengo sangre indígena, por desgracia. No tengo sangre afro, aunque tengo dos hijos que son mulatos. Estoy casado con una actriz directora afrocolombiana. Qué belleza. Y bueno, sí, mi infancia estuvo entre Cuernavaca y Ciudad de México, porque mi abuela tenía una casa en la colonia de Delicias, muy cerca de la casa de Cantinflas. Ok. Entonces, no solo los fines de semana, todas las temporadas de vacaciones y demás. Y luego me enamoré también de salir de campamento. Entonces, iba también mucho a Cuauhtichinola, cerca de Puente Dixla. Ok. Donde había unos ojos de agua maravillosos. Entonces, ahí me la pasaba, yendo de campamento. No solo a Cuauhtichinola, pero sí a varios lugares de Morelos. Este, y entonces, pues Morelos siempre ha estado en mi corazón. Además, fue un trauma que la abuela vendiera la casa de aquí, de Cuernavaca. ¿Y tú cuántos tenías con él? Pues yo tendría unos nueve. Y a la que le afectó mucho fue a mi mamá, porque mi mamá, este, su pasatiempo, su, este, su placer y su, 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 su gozo era, este, cuidar las plantas, sembrar flores, etcétera. Y, bueno, bueno, la amaba la casa de acá de Cuernavaca y, este, y le rompió el corazón que la abuela vendiera aquella casa. Entonces, pues, llegamos a, a, acá a Morelos, mi familia y yo, en el 2011. Ok, ya a vivir. A vivir, pero a Ticumán, este, un poco con una pata en México, porque mi mujer también tiene trabajo allá, yo también he tenido trabajo allá, pero, este, sí, ya, este, definitivamente nuestra residencia en Ticumán, municipio de Tlaltizapán. Ay, es una belleza. Es una, una chulada, ¿no? Estamos a diez minutos del cuartel general de Emiliano Zapata y a cinco de, de las estacas. Este, y, y bueno, esa, mi infancia tuvo muchísimo que ver con, con Morelos. En Morelos. Este, era, eran lotes baldíos, todas esas colonias abajo de, de las del iglesias, estaba en la vía del tren, este, íbamos a, a recoger renacuajos, este, de pronto encontrábamos víboras y éramos animaleros de, de todo, ¿no? Y cuando comías hasta el Lodi no te pasaba nada, ¿no? Exacto. Y ahorita es como, ¡ay! Ahora, este, nos enfermamos de lo que sea, ¿no? Exacto. Oye, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, algo que para mí es importantísimo son los olores y los sabores? ¿Tú te acuerdas de Chavito a qué olía? O sea, ¿a qué te, a qué te remonta, por ejemplo, un olor especial de comida, de... La casa de, de acá de Cuerna, este, muchísimo a huele de noche, ¿no? Era una delicia. Acabo de sembrar dos huele de noche en Ticumán porque es como un recuerdo de familia, ¿no? La abuela olía a, a agua de colonia Sanborns, ¿no? Uy, la, uy, sí, claro. La batalla legendaria, este, agua de colonia Sanborns, este, y, y bueno, pues eso, eso y el olor a hot cakes y tocinito de las mañanas, de después de haber la noche anterior nadado toda la tarde o cosas así, pues era, era como la, la delicia, ¿no? Y las flores, este, realmente era, era y es un paraíso de Cuernavaca y Morelos todo, ¿no? Oye, ¿y tú, por ejemplo, es mamá, papá, tienes hermanos en una familia como convencional? Cinco, cinco hermanos fuimos, este, mi hermano mayor ya murió, él era, tocaba el piano, este, luego tengo un hermano diplomático que, que ahorita está, es, es el cónsul de la Embajada de México en Dubái, una hermana fotógrafa, este, un hermano violista, este. Mucho arte, ¿no? Sí, mi padre era muy lector y tocaba el piano como Dios, este, no se dedicaba a eso, él estudió una, una carrera contable, pero se educó en, en Europa, porque al estallar la Revolución Mexicana, yo nací cuando mi padre tenía 60 años. Ok, soy el menor, este, pero de todas maneras se casó muy grande y, este, y él se fue en brazos al estallar la Revolución Mexicana, este, mi abuelo, que era suizo, este, eh, eh, mandó a toda la familia a Suiza para que no vivieran la Revolución Mexicana. Claro, pues es que estaba duro. Entonces se fueron en el, en el vapor y piranga, este, con compañero de viaje, Porfirio Díaz, era su compañero de viaje, que se iba al exilio Porfirio Díaz en 1911, y de todas maneras a ellos les toca la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, Suiza, Suiza estaba, era país neutral, pero, pero la escasez de alimentos, etcétera, ellos recibieron refugiados alemanes, niños, niños refugiados alemanes, este, eh, y los alimentaron, etcétera, y, eh, cuando termina la Revolución Mexicana, el abuelo, dice, se regresan. Claro, pues estaba más duro allá, también. Eh, estaba tremendo, claro, pues estábamos en posguerra en los dos lugares, ¿no? En México y en, en, en Europa, este, eh, pero también al abuelo se le acabó el dinero. Entonces, de haber tenido mucho dinero, pasan, pasaron a, a no tener, a no tenerlo. Entonces, este, el abuelo hace que se regresen, incluso un tío y una cuñada suya, es decir, tío y abuela mía ya estaban comprometidos en, a casarse en Suiza, y, este, el, el suizo, eh, que era un chaparrito, oji azul, rubio, era bastante macho. Entonces, este, el heteropatriarcado por delante dijo, me vale, se regresan, ¿no? No, es una, es una historia entre peliculesca y novelesca que algún día escribiré. Pero está padrísimo, porque entonces, pues ya imagínate, justo, todo lo que traes para, para aventar, ¿no? No, bueno, es, es toda una época, ¿no? Porque es la posrevolución mexicana, la explotación petrolera, todo eso son historias que estuvieron ahí en la familia circulando, ¿no? Mira, fíjate, o sea, tu papá, que no se dedica al piano, pero toca precioso, hermano pianista, en paz descanse, fotógrafa, o sea, siento que hay mucho arte, pero como de dónde, o sea, había de dónde sacarlo, digo, tu papá, por supuesto, pero alguna influencia de más. Es que antes, eh, la clase media, este, a la clase media se le educaba con, tenían que estudiar un instrumento, este, idiomas, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues eso estaba como, como impregnado y era parte del, del tipo de educación de la época, ¿no? Mi padre murió en el, en el 85, poco después del terremoto, del gran terremoto, este, de la Ciudad de México, y, este, y bueno, murió a los 80 años, ¿no? Entonces, bueno, tuvo una vida, este, muy buena, este, y, este, y, y, pues, venían de, de, sí, de una educación en donde estaba muy metido el arte, pero que tampoco se concebía como, son, somos artistas y nos dedicamos al arte, sino tenían una ocupación específica, ¿no? Y su, y además cultivaban el hobby, o, este, de manera mater, o incluso profesional. Mi abuelo era materno, era vendedor de seguros, pero era chelista y tenía un cuarteto que tocaba en Bellas Artes, este, era el cuarteto de José Roca Bruna, ¿no? Y tocaban en Bellas Artes en los años 30s, 40s y 50s, este, aunque con la Segunda Guerra Mundial estuvieron bajo vigilancia. Mi abuelo materno era alemán, entonces, evidentemente, les pusieron vigilancia a todos los alemanes que vivían en México, este, cerraron las empresas alemanas en México, él se quedó sin empleo, en fin, este, episodios ahí interesantes. Pero también el abuelo materno era chelista, ¿no? Entonces, sí, mucha música, yo toco la puerta y desafino. Ok, no hay manera. O sea, toc, toc y desafino, ¿no? No hay manera. Pero, pues, más bien en las letras es donde va la musicalidad, en mis obras de teatro, en fin, ¿no? Está increíble. Oye, y, por ejemplo, de tu mamá, ¿tienes algún recuerdo específico? Digo, además de los hot cakes con el, con el, y, así, ay, qué rico se me antojo hoy estas horas. Sí, ¿verdad? Sí, mucho. Y entonces, o sea, tú, tú, tú ubicas a tu familia como, como unida, como una familia, pues, convencional, este, de clase media, como dices, luchando, saliendo adelante, y de tu mamá, ¿un recuerdo así que tengas como muy? Pues, muchos, todos. Ella murió hace, hace apenas tres años, este, de noventa y cuatro años. ¡Qué belleza! Este, con, este, ya, ya muy mal, con demencia senil y demás, pero estuvo entera hasta tres años antes de su muerte, ¿no? Este, y, y, bueno, la adoración de mis hijos y, y, y mis hijos, la adoración de ella. Este, y, este, yo más bien recuerdo, mi, mi padre tuvo una larga caída con arteriosclerosis los últimos diez años de su vida, ¿no? Entonces, la memoria de, de largo, mediano plazo, principalmente la memoria de, de, de inmediata, este, le costaba mucho, ¿no? Entonces, él ya no podía trabajar. Entonces, mi mamá ahí, lo que, lo que fue muy, digamos que dimos un bajón de clase media, media, clase media, baja, así, pum, de sopetón, ¿no? Este, porque mi padre ya no podía, estaba incapacitado, pues, para trabajar. Este, y, y, y entonces, yo recuerdo mucho cómo mi madre se fue, tenía muchos hobbies, ¿no? Y uno de ellos era secar florecitas, este, en libros, ¿no? Ok. Y luego armaba cuadros. Como naturaleza muerta. Exactamente, cuadros entre dos cristales. Y de eso nos dio de comer, ¿no? Este, cuando, cuando la economía de la familia se vino abajo, este, y cómo luchaba, cómo iba a, este, a plazas comerciales, a, a boutiques y demás, a ofrecer sus cuadritos y, y si cobraba, si no cobraba, si ya le rompieron uno, etcétera. Esas, esas cosas se te quedan ahí, ¿no? También el, su ser repostera, era una, ella tenía toda la herencia alemana, ella era una, una princesa de ojía azul, este, no por ojía azul, princesa, hay princesas, yo me casé con una princesa bantú, africana. Preciosa. Ay, ya imagínate. Este, pero era, digamos, en modales y en todo, en su trato. Una dama. Era una dama y, este, y además, con una herencia, tenía una cantidad de recetas de repostería alemana, ¿no? Que van directo al hipotálamo, ¿no? Este, unas cosas deliciosas, eso también es, es muy importante en mi infancia. De ahí me vino también el placer de la cocina. Cocinas. Así es. Bueno, ¿cuánta cosa hay que platicar, público querido? ¿Qué te parece si lo dejamos en este momento? Nos vamos a una breve pausa y regresamos, no se mueva, unos minutitos y regresamos a Estampa. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el transfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy, Morelos y en Dix Televisión. Hola, soy tu amigo el médico Fernando Aguirre. Próximamente en tu programa Campo y Ciudad, hablaremos todo lo del medio rural y todo lo del medio citarino. Síguenos en las redes sociales de Lodeo y Morelos y en Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana, de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche, en lo de hoy, Morelos y Dix Televisión. Acércate a esta comunidad y sé parte del acontecer cultural de México y el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Dulce Maya. Los invito a que estén con nosotros de 8 a 9 de la mañana en lo de hoy, Morelos. Con el mejor resumen informativo de los medios alternativos en Morelos. Recuerde, tendremos reportes, análisis político, noticias en general, para que usted se vea reflejado en nuestra pantalla. Recuerde, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, lo de hoy, Morelos y en el canal 10.1 de Televisión. Ya estamos de regreso, público querido. Espero que lo estén disfrutando. ¿Qué traen? ¿Una copita de vino, un cafecito, un tecito? No se puede mover de su asiento, ¿eh? Está padrísima esta plática. Gracias, Jaime Chabón. No, hombre, gracias. Gracias a ti, Ana Sofía. Increíble. Nos quedamos con que, además de todo, cocinas. Esa herencia. Pues si escribo teatro, ¿por qué no cocinar? ¿No? Ya es bastante complicado escribir teatro y tele. Sí. Y sí, se me da muy bien. Mis hijos y mi mujer lo disfrutan mucho. Te agradecen. Y nada más a veces no tengo tiempo. Es curioso, fíjate. Mis amigos chilangos me dicen no te vas a aburrir en un pueblito de 3.600 habitantes. Pues más bien no me alcanza el tiempo ni para cocinar, este, yo, ¿no? Que sería placenterísimo, ¿no? Claro, porque cuando uno tiene que hacer. Porque estamos metidos, porque claro, cuando, cuando, cuando tomas una decisión de irte a un lugar, que además Morelos para mí, ya lo dije, es entrañabilísimo y es parte de mi, mi infancia, mi formación, mis, mi, la construcción de Jaime no se entiende sin la presencia de Morelos en mi vida. Este, y, y pues claro, quien se, quien, quien se va a un lugar pequeño y se aburre, pues es porque no ha creado un plan de vida, ¿no? Exacto, no tenía previsto lo que iba a suceder a la hora de tomar la decisión, ¿no? Entonces, este, pues, ay, es que está bien bonito, vengámonos a vivir acá. Pues sí, pero, ¿y luego qué vas a hacer? Claro. ¿No? Entonces, pues, si vienes con un proyecto de vida, pues ya es otra cosa. Muy distinta, ¿no? Oye, y, bueno, ya a los 11 años se vienen a vivir aquí, a Morelos, ya después con la familia. Tú me imagino vas a la escuela. No, pero, este, fue en 2011 que nos venimos. Ah, en 2011. Ok, en 2011 te vienes a vivir. Ok, pero entonces de chavito. Me imagino ibas a la escuela, tuviste una secundaria normal. ¿Cómo a qué edad te empezó dar la cosquilla de la escritura? Porque eso se empieza desde que muy chavito, ¿no? Fíjate que, bueno, muy chavitos, pues, hacíamos títeres en el garage y les cobrábamos la entrada a los vecinos, ¿no? Ah, mira, bisnero desde chiquito. Sí, ya con un poco de bis de empresario, que también la he tenido. Más bien la he desarrollado. Ajá. Este, y, y la verdad es que en la etapa adolescente, de la primera adolescencia, yo no leía ni en defensa propia. Fue mi hermano Federico, el diplomático, que también escribe poesía, que me puso un libro en las manos que se llama A ver, mi casa siempre hubo libros. Tuve un padre y una madre lectorcísimos. Pero tú los veías y les acabaron la vuelta. Este, yo leí en la infancia y luego en la adolescencia, pues, lo que quieres es perseguir un balón y a las chavitas, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasó después? Pues, que me pone ese libro, que tenía cuentos de Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Tomás de Quincy, este, y demás, y enloquecí. Entonces, yo me leía, me leía a los hermanos Karamazov, este, de Dobstoyevsky en menos de cuatro días. Era un devoralibros, este, y ahí decidí que yo lo que quería era escribir. ¿Qué edad tenías? Este, yo tenía 16 años. Y poco después entré a un taller de teatro en la prepa. Yo fui a la prepa 6 en Coyoacán, este, que ahí también fue mi etapa de muchos, muchas venidas de campamento, desde la secundaria, pero también mucho a la prepa, a, a, este, a la zona de Temisco y, este, Puente de Ixtla, etcétera. Este, y entré a un, a un taller de teatro en la prepa, ¿no? Entonces yo dije, esto es lo mío. Nada más que no quiero actuar, quiero escribir. Entonces me metí a estudiar letras hispánicas a la UNAM. Este, actualmente soy profesor de asignatura en, en la facultad de filosofía y letras, pero en la carrera de teatro. Este, y, eh, y fue un error completo porque abandoné letras hispánicas, me metí a estudiar teatro, pero ya no podía cursarla normalmente. Luego me metí a estudiar cine. Este. Estabas, sabes cómo, cómo, cómo te percibo como, este, este imaginativo de devoración, de quiero hacer todo porque todo me encanta, porque todo me llena. Y creo que lo, después lo conjuntaste de una manera bastante, bastante. Sí, y fíjate que, que también fue un error. Bueno, es que no hay errores, ¿no? No. Hay decisiones. Fernando Sabater dice que vivir es, este, elegir y elegir es renunciar. Entonces cada vez que eliges, renuncias a algo. Siempre. Entonces yo elegí estudiar en la, en el CUEC, en la Escuela de Cine de la UNAM. Este, y al año, este, dije ya no, no porque no me gustara el cine, sino porque también yo tenía que mantenerme. Estaba recién emparejado. Este, estaba viviendo con una chava y este, y entonces, bueno, pues no había quien me mantuviera, ¿no? Entonces también era una dificultad de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Este, y en realidad fue un berrinche. Pero bueno, yo podría haber hecho también muchas cosas en el cine. Este, pero no, no, no lo hice. Todavía no, no quito el dedo del renglón. Tengo muchos amigos cineastas, este, queridos y talentosísimos. Entonces, en algún momento más bien me pondré a escribirles algún guión y lo seduciré con algún guión, ¿no? Y Dios no se equivoca, ¿eh? Los tiempos son siempre perfectos. Así es. Entonces sí, sí, seguramente pasará. Sí. Y entonces, y lo que pasa es que además ya me había ido bien en el teatro. Ajá. Este, muy chavito me llegaron éxitos. Premios literarios, etcétera. O sea, ¿escribías desde chavito? Estrenos, este, sí, pero a los 19 años recibo mi primer premio literario, ¿no? Un premio universitario. Este, luego una mención honorífica en un premio internacional y cosas así. Y este, y a veces eso es lo peor que te puede pasar porque te subes a un ladrillo, te mareas y luego un par de veces me he subido a un ladrillo, me he mareado y me ha roto el hocico, ¿no? Este, porque a veces no estás preparado para ello, ¿no? Sobre todo tan chavo, ¿no? Así es, así es, ¿no? Y el, una megalomanía o un ego desbordado porque, este, eres Juan Camana y cuando estás apenas en un proceso de aprendizaje, ¿no? Pues es que la vida es un proceso de aprendizaje hasta el día que te mueres. Así es. Entonces, eh, pasas a, y lo que decías, no hay errores, este, son experiencias, nada es por error, todo es para aprender, todo es aprendizaje. Yo tengo muy claro que así es. Cruzar esa puerta es un aprendizaje. Sí, y todo lo que uno hace tiene consecuencias. Por supuesto. Buenas o malas, pero consecuencias. Entonces, este, eh, pues, eh, abandoné cine y muy pronto yo estaba estrenando, estrenando, este, a nivel profesional obras en la Ciudad de México con, con directores importantes, este, y... ¿Te acuerdas cuál fue tu primer obra de teatro con un director o con un productor importante que dijeras, híjole? ¿O cuál fue? No. Me voy a, es más, me voy a regresar. Tu ópera prima. Mi ópera prima fue, bueno, escribí otras antes, pero que fue un campanazo. Esto fue, este, eh, tempranito y en ayunas, que dirigió increíblemente bien Alejandro Ainsley, este, eh, que lo hacíamos en, en el Teatro Santo Domingo, ahí junto a la iglesia de Santo Domingo, en el centro de la ciudad. Ajá. Había un teatrito, ¿no? Que ya lo desmantelaron. Ya lo existe. Este, pero que era así como todo underground, ¿no? Tenías que subir no sé cuántas escaleras y luego una escalerita de caracol. El último escalón estaba flojo. Eso lo escribió en una crónica una periodista estupenda que se, este, y escritora maravillosa que se llama Cecilia Cune. Ajá. Este, y era una obra muy, muy dark, la, la, la obra. Ibas a colar el lugar. La verdad era muy mal texto, pero la puesta en escena era muy buena, ¿no? Este, y entonces, pues fue un fenómeno porque dimos 100 funciones, a teatro casi siempre lleno, ¿no? Este, y, y eso me catapultó también, ¿no? ¿Cómo te empiezas a conectar con, con toda esta gente importante siendo joven, ¿no? Y me imagino que antes de esto no tenías como tanta, antes de tus 19 no tenías como tanto contacto con gente, pues que tuviera que ver, ¿no? Sí, no sé si fue una habilidad o qué, pero muy pronto me conecté. También para escribir en prensa, ¿no? Tengo más de 30 años escribiendo en prensa. Empecé en el Nacional, que ya no existe, ¿no? En el suplemento cultural del periódico El Nacional. Este, en el día que ya no existe, he sepultado varios periódicos. Ajá. Pero no era culpa mía. En el uno más uno, estuve muchos años, ¿no? En el uno más uno, sí existe. Pero ahí, gracias a un maestrazo que tenía en la Facultad de Filosofía y Letras y Letras Hispánicas, que era Huberto Batis, uno de los mejores maestros que he tenido y tuve en la vida. Y él me metió al periodismo, me aventó al agua para que me ahogara y si salía del otro lado de la alberca, muy bien. Este, y bueno, desde entonces, actualmente sigo colaborando en el periódico Milenio cada viernes, ¿no? Y siempre escribiendo sobre teatro. Entonces, pues comencé a hacer periodismo. Y entonces comencé a entrevistar, pues, a los súper fregones, ¿no? ¿Ven? De eso se trata, de ser astutos en la vida. ¡Qué bárbaro! Pues era, era, era tremendamente arrojado, irresponsablemente arrojado, ¿no? Eso es padrísimo. Este, comencé a dar clases de escritura dramática, llevo más de 30 años, pero, pero, pues, era un completo ignorante, era, era, era de una irresponsabilidad bestial, ¿no? Digo, ya luego me, me, me puse serio y he estudiado muchísimo en México y en el extranjero, este, para profesionalizarme y generar una pedagogía de la escritura dramática, además de escribir, este, pero era un, un sátrapa irresponsable, ¿no? Pero si no lo hubieras hecho así, no estarías, no, y este, y este, y eso me, fue catapultando mi carrera y los premios eran muy importantes, los premios literarios, ¿no? Este, este, gano, gano mi primer premio nacional, también muy joven, con una obra sobre la guerra cristera, que viva Cristo Rey, este, y se estrena por un gran director, el estreno no fue afortunado, este, Germán Castillo, a quien quiero mucho, pero no, no, no salió muy bien, este, el estreno. Y después de eso, me hago cómplice de, de un hombre de teatro que hoy es famosísimo, que ha hecho, además, ese, él empezó como director y luego se clavó como escenógrafo iluminador, que es Philippe Amand, e hicimos dos obras que nos fue muy bien, que comenzamos a salir a festivales internacionales, que era El ajedrecista, con Salvador Sánchez, este, con Verónica Merchant, este, Álvaro Hegevich y Adrián Yoskovich, con eso fuimos a un festival en, en Montevideo, Uruguay, este, luego vino, eh, perder la cabeza, eh, que era una obra en clave de cómic, ubicada en los años cuarentas, en donde, este, era la, la época de Ávila Camacho, entonces era entre un complot, si había nazis, si había tal, y la obra trataba de un, este, célebre empresario, este, poblano, todo era ficción, todo era ficción, pero espérate, este, que aparecía sin cabeza, el cuerpo sin la cabeza, entonces, este, este, manda, eh, se descubría que ese, mandaba opio, en, envuelto en camotes poblanos a Estados Unidos, cosas así, ay, no es cierto, ¿cómo es? y este, este, los que siguen el caso es un periodista, Salinas, este, un periodista comunista, que nadie quiere, que es impresentable, este, y un policía de homicidios, Rocha, entonces eran Salinas y Rocha. Y luego, este, este, yo le hice un homenaje a una crítica de teatro que se llamaba Mal Carrabel, de origen polaco, que vivía en México, que hizo, hizo crítica en el periódico El Día, este, y entonces la pongo de medio un judío polaca, a ayudarles a ayudarles a encontrar la cabeza de Don Celes, el, el gran empresario, ¿no? Hasta que tocan fibras en donde llegan a la conclusión, a la que ya había llegado Juan Ruiz de Alarcón, que en México, la verdad, siempre sospechosa. Pero, después de eso, comienzan a pasar los crímenes de él, Cardenal Posadas Ocampo, este, de Ruiz Maciú, este, y eran, y eran, este, pues, Raúl Salinas, este, Manuel Muñoz, Rocha, mis personajes se llamaban Salinas y Rocha, por, era un chiste sobre las tiendas Salinas y Rocha. Claro, por supuesto, sí. ¿No? Y luego, la paca, ayudándole a Chapa Besanilla a encontrar la cabeza de Muñoz Rocha, ¿no? Entonces se volvió, yo, yo dije que, que en el guión de la política nacional me debían derechos de autor, ¿no? Bueno, te los deben todos. ¿Te parece si nos vamos a una breve pausa de volada? Y regresamos, ya vio, ya vio, no se puede mover del asiento, nada más que por un café, una copa de vino, lo que usted quiera, pero regrese aquí a Estampa con nosotros. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos se transforman. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro Estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy, Morelos y en Dix Televisión. Lo de hoy es estar bien informado. El acontecer diario de nuestra entidad es muy importante. Enterarse sobre qué sucede a nuestro alrededor. En lo de hoy, Morelos, lo estamos esperando todos los días en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera emisión de 8 a 9 de la noche. Recuerde, siempre por Facebook y YouTube y el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Hola, soy tu amigo el médico Fernando Aguirre. Próximamente en tu programa Campo y Ciudad hablaremos todo lo del medio rural y todo lo del medio citarino. Síguenos en las redes sociales de lo de hoy, Morelos y en Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana, de talla nacional e internacional, todos los domingos a las 7 de la noche en lo de hoy, Morelos y Dix Televisión. Acércate a esta comunidad y sé parte del acontecer cultural de México y el mundo. Ya estamos de regreso en Estampa, Morelos, con Jaime Chabot. Ah, qué cosa. Oye, y esta obra, estoy encantada con esta obra. Es en un clima político, en ese momento también fuerte, después de lo que nos acabas de decir. Jodorowsky, me comentas fuera del aire que... Sí, fíjate que además fue muy chistoso porque fue a ver la obra a Alejandro Jodorowsky, ni sabíamos, ¿no? Y al día siguiente tiene entrevista con Ricardo Rocha en el horario estelar que tenía Rocha en Canal 2, ¿no? De esos programas nocturnos que hacía. Y entonces Jodorowsky se la pasa hablando maravillas de mi obra. Y a la semana siguiente lleno el teatro, lleno, lleno. Y les digo a los actores, no se confíen que cuando se agachan para dar las gracias, atrás está el fantasma de Jodorowsky, ¿no? Y no, bueno, fue un fenómeno muy bonito. Y es que además políticamente de pronto empató. A veces al teatro le da por pensar para adelante, ¿sabes? Por acordarse del futuro, ¿no? Y entonces eso es muy fuerte. A mí me ha pasado varias veces, ¿no? Con otra obra, Divino Pastor Góngora, que la encarnó Carlos Cobos, el ya fallecido y gran actor, el gordito chaparrito, maravilloso actor. Que esa la escribí prácticamente sobre su piel. Fue en el 2000, ahí, mientras escribía la obra, era un cómico de la legua, perseguido por la Inquisición, además envuelto en una, eso es real, es que me ha apasionado también la investigación de la historia del teatro mexicano. Pues es que, ¿cómo no? Entonces, en 1794 se da una crisis de buenos actores en México, buenas actrices. Entonces, bueno, esa es otra historia de otra obra. Las estoy mezclando. En Divino Pastor Góngora, yo recupero un momento que en 1792 se estrena una obra que evidentemente era de autor criollo o mestizo. El autor no nos ha llegado, pero sí el legajo de la investigación judicial, del proceso judicial que le siguió el santo oficio. México revelado que era una obra que hablaba sobre las torturas que ejerció Hernán Cortés y su gente sobre la realeza indígena y que, por supuesto, para ese momento ya la flama independentista estaba de toda la influencia de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, etcétera. Y entonces se estrena la obra y se hace única función, porque los gachupines aterrados y los criollos y los mestizos aplaudiendo a rabiar, se hace la censura. Entonces, bueno, yo me invento que este actor está en esa representación y ni siquiera se había dado bien cuenta de que había una conjura, ¿no? Dime una cosa, Carlos, este actor que acabas de mencionar, de pronto lo confundí un poco. Él es el actor, chaparrito, que está en Pastorela, que sale en el sacerdote en Pastorela. Exactamente. Ok, ya, perfecto. Exactamente. Y que también en El Conejo en la Luna hace el protagónico. En fin, era además un ser humano divino, ¿no? Era carismático. Había chavitas que se quedaban al final de las funciones para verlo, para tocarlo. Y cuando salía de Camerinos, decían, ¡ay, pero es tan chiquito! Claro, es que era enorme, llenaba el escenario. Imagínate que eso es fuertísimo, ¿eh? Eso es muy fuerte, muy fuerte. Y ahí encontramos también Tito Vasconcelos, el cabaretero, que también se ha metido a la investigación teatral, y la investigadora Maya Ramos Smith, encontraron que hubo un censor de la Inquisición en el siglo XVII, no XVIII, donde pongo la obra, que se llamó Diego Fernández de Ceballos. Homónimo del jefe de Diego. Sí, claro, por supuesto. Que acababa de ser candidato a la presidencia. No, tampoco. Y, bueno, se armó un escandalazo, ¿no? A ocho columnas en el Reforma, en fin. Y se armó una polémica tremenda con el jefe Diego, contestándome a otras gentes, descalificándome de que qué ingenioso. Si fuese más un investigador real, más exhaustivo, se hubiera dado cuenta que hubo muchos homónimos de Diego Fernández de Ceballos, entre ellos un panadero, un zapatero, un no sé qué. Y se le va a este tipo decir, y un familiar de la Inquisición a principios del siglo XIX. Entonces yo llegué a la conclusión de que el inquisidor del siglo XVII simplemente no se había muerto, ¿no? Porque había pasado por el siglo XIX. Bueno, se armó un... Eso fue muy divertido. Y con esa obra fuimos a Escocia, a España, a Estados Unidos, a Colombia. Fue un gran montaje de Miguel Ángel Rivera con Carlitos Cobos. Fue una cosa muy divertida y muy genial. Oye, y ahorita mencionaste Colombia. Y Colombia para ti es muy importante. Es tu espejo, tu mitad. Sí, a pesar de que tengo sangre suiza, y tengo hasta pasaporte suizo y alemana, sí, Colombia es mi patria por adopción. No tengo papeles colombianos, pero es mi patria por adopción, porque justamente después de estrenarse Divino Pastor Góngora, me voy a un festival a Colombia y me enamoro. Y que se nos enamora. Y entonces me enamoro de la actriz y directora Marisol Castillo. Y pues ella quema sus naves, se viene a México. Yo feliz de haberme quedado en Colombia, ella dijo, no, yo quemo mis naves, me voy a México. Sí, Colombia también es un país hermosísimo. Y la gente, la comida, Dios querido. Es fantástico. El ajiaco. ¿Qué tal? De hecho, yo voy muy constantemente a Colombia a dar clases, a la Universidad Nacional, a la Universidad del Valle, en Cali. En fin. Y amo, amo a ese país, me parece fantástico. Son de una creatividad inmensa. De una educación también. Así es, y el mejor, el español más bonito se habla allá, ni siquiera en España. No, divino, divino. Aparte, ese acento es conquista, conquista. Y bueno, además de procrear dos hijos hermosos, dos mulatos bellos, porque ella es afro, pues fundamos la compañía Mulato Teatro en 2006. Ok. Y a partir de ahí nos hemos empeñado también en el trabajo con la raíz afromexicana, ¿no? Que la tenía muy clara el mexicano en el siglo XIX. Es hasta Porfirio Díaz y luego con Vasconcelos, cuando saca la raza cósmica, que borra completamente. Borraron un siglo la herencia africana. Cuando tuvimos al segundo presidente de México, era negro, Vicente Guerrero. Uno de los libertadores morelos era Mulato, ¿no? Y Juan Álvarez, y la lista es interminable, de gente con sangre africana. De hecho, John Womack, en su biografía a Emiliano Zapata, es el libro así, maravilloso. No dentro del libro, pero sí en el prólogo a la segunda edición, dice que sin los afrodescendientes, la revolución mexicana no hubiese sido posible. Y se les borra. Entonces, nosotros hemos estado trabajando sobre la afrodescendencia y una de las obras recientes que hicimos, bueno, acabamos de estrenar una obra que se llama Xochimancas, sobre la hacienda de Xochimancas, que hizo famoso Ignacio Manuel Altamirano por su libro El Zarco. Pero esa hacienda que está a cuatro kilómetros de nuestra casa, fue una hacienda jesuita que se construye en 1613, en 1640 y algo, ya es propiedad de jesuitas, de sacerdotes jesuitas. Y rascándole descubrimos un documento que decía que entre sus saberes, es decir, además de bestias, hectáreas, etcétera, tenían 300 esclavos negros. Y dijimos, bueno, ¿a dónde se fueron? ¿Dónde están? Esos se reproducían. Pero por supuesto. Etcétera, ¿no? Y todo Morelos tiene herencia negra. La caña no la trabajó el indígena, la trabajó el africano esclavizado traído del otro lado del mar. Zacatepec, ahí están los ingenieros sacerdotes. Así es, ¿no? Todas las haciendas cañeras usaron esclavos africanos. Y entonces, bueno, ahí metimos una historia muy bonita para niños, del encuentro entre una niña esclava, una niña indígena, que son amigas, y su encuentro con un niño español que no comprende que quieran vender a una niña, etcétera. Y antes de eso, estrenamos otra obra que se llama Domingo Angola, porque esta investigadora que encontró, junto con Tito Vasconcelos, al Diego Fernández de Ceballos del siglo XVII, le dije, oye, ¿y no tienes nada sobre negros en Morelos? Me dice, ay, ¿cómo no? Porque ella estuvo años metida en el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición, y me manda, el proceso que se le sigue a un titiritero negro, de nombre Domingo Angola, que se le denuncia en Cuernavaca, en San Francisco, se le abre proceso en Tepoztlán, y se le apresa en Temimilcinjo. Es decir, es un triángulo. Claro. En medio estático humano. Eso fue en 1621. Entonces, y además descubrimos que hubo un palenque cimarron en inicios de la hacienda, perdón, de la sierra de Montenegro, ahí por Temimilcinjo. Entonces, bueno, todo cuadra. Y esa obra fue muy impresionante, porque además nos pasaban cosas horribles y raras. Se iba la luz, un viento espantoso, etc. Y decíamos, Domingo Angola, ya calma tu espíritu, que te estamos haciendo un homenaje. Porque, este, entonces, Morelos tiene su superhistoria, ¿no? También Emiliano Zapata tenía 16% de sangre negra, según John Womack. Ajá. Este, es decir, pues. De ahí se viene. Claro. Y habría que, por supuesto, sacarlo a la luz, ¿no? Porque yo te puedo jurar que casi nadie lo sabe. No, en la obra de Estampas Zapatistas que hicimos con actores comunitarios de Ticumán, justamente esas cosas las metíamos para que la gente se entere un poco de que Emiliano también tenía sangre negra, ¿no? Pues aquí ya se están enterando, público querido. No se vayan. ¿Qué creen? Ya vamos a la parte final de Estampa Morelos, así que no se pueden despegar. Estamos con Camisabó. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos se transforman. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno, ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro Estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy, Morelos, y en Dix Televisión. Lo de hoy es estar bien informado. El acontecer diario de nuestra entidad es muy importante. Enterarse sobre qué sucede a nuestro alrededor. En lo de hoy, Morelos, lo estamos esperando todos los días en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera emisión de 8 a 9 de la noche. Recuerde, siempre por Facebook y YouTube y el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Hola, soy tu amigo el médico Fernando Aguirre. Próximamente en tu programa Campo y Ciudad hablaremos todo lo del medio rural y todo lo del medio citarino. Síguenos en las redes sociales de Lo de hoy, Morelos, y en Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de hoy, Morelos, y Dix Televisión. Acércate a esta comunidad y sé parte del acontecer cultural de México y el mundo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Dulce Maya, los invito a que estén con nosotros de 8 a 9 de la mañana en Lo de hoy, Morelos, con el mejor resumen informativo de los medios alternativos en Morelos. Recuerde, tendremos reportes, análisis político, noticias en general, para que usted se vea reflejado en nuestra pantalla. Recuerde, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, Lo de hoy, Morelos, y en el canal 10.1 de Televisión Abierta. Oiga, público querido, le adelanto así de una, porque va a estar muy difícil poder terminar esta conversación con Jaime Chabot, y la verdad es que usted por ahí en noviembre vamos a tener otra entrevista, primero Dios, pero esto, este cierre es muy importante porque queremos platicar de estos libros tan maravillosos que nos trajo. Pero, mire, le voy a mostrar. Este desde la portada, Jaime, platícanos. Esta obra, bueno, son dos obras, es Anamnesis, que eso fue una comisión del Festival Internacional Cervantino, este de 2014, que estrenó el director Richard Viqueira, y Niños Chocolate, que estuvo hace dos años en el foro Sor Juana de la UNAM, con dirección de Alberto Lovnitz, ambas muy queridas por mí, también Yanga y la otra de Mexicano. En mexicano se dice chaquetear. Suena feo, pero ¿qué creen? Ustedes lean a Martín Luis Guzmán, por ejemplo, y van a ver que un personaje le dice a otro ya chaqueteó general, es decir, cambió de chaqueta. Esto viene del siglo XIX, de la pugna entre liberales y conservadores y había gente que cambiaba de bando constantemente dependiendo del aire. Mira, muy actual, ¿no? Sí, y Yanga, pues es un personajazo también del siglo XVII, que es un negro cimarrón que puso de cabeza a la corona española en Córdoba, Veracruz, tenía un palenque en la sierra de Zongolica y su importancia es que las caravanas que venían de Veracruz hacia Puebla y México y las que regresaban con plata y oro eran asaltadas por Yanga y sus hombres. Entonces, la corona española decide concederle en 1612 territorio libre y es el primer territorio libre de América. Los colombianos se pelean porque tuvieron una especie de Yanga que era en Cartagena el negro Benjos y nos peleamos con quién creó el primer territorio libre de América que fue una estrategia de la corona para que no, porque era mucho más perjudicial y les dieron territorio libre. Es decir, era una mini república dentro de la Nueva España. La República de Yaña, casi casi. Así es. Y fundan el pueblo de San Lorenzo de los Negros. Y esta obra, Noche y Niebla, es sobre las desapariciones forzadas en México. Porque vi el 43 y enseguida este número me remonta en dos segundos. Obvio. Esta obra la escribí a petición de la Compañía Nacional de Teatro que su director entonces, Luis de Tavira, se arrifó porque intentaron censurarla. Dijeron, no, no puedes estrenar algo sobre las desapariciones forzadas en el peñanietismo. Y afortunadamente Luis de Tavira dijo pues va o renuncio. Y lo dejaron correr y esa obra partió de unos testimonios de una mujer ejemplar que es María Herrera, que es una de las líderes de padres con hijos desaparecidos. A ella le desaparecieron a tres hijos. Entonces es una cosa espantosa, es un dolor tremendo. Pero bueno, traje esos tres libros para obsequiarle a tus televidentes y también de una vez invitarlos a un taller que comienza el 26, martes 26. Me pueden buscar en Facebook como Jaime Chabaut. Jaime Chabaut o en Mulato Teatro y ahí mandar un mensajito de yo quiero entrar al curso. Es un curso sobre palabra dramática, es decir, qué tiene de diferente la palabra en el teatro o en el cine respecto a la palabra narrativa, la palabra poética, etc. Es para aspirantes a dramaturgos o dramaturgos que estén en proceso de formación. Está abierto para gente de Hispanoamérica y evidentemente mexicanos y morelenses. Entonces, bueno, pues ya tienen las coordenadas en la Facebook de Mulato Teatro o bien en mi Facebook. Ahí me pueden mandar algún mensaje y con todo gusto les mando la información. Igual también hay que ponerlo aquí en nuestras redes sociales para que la gente lo esté viendo constantemente para que usted no se lo vaya a perder. Ya es la próxima semana. Sí, en dos martes. En dos martes inicio. Entonces, pues está maravilloso. Oye. No, en un martes. En un martes, sí, claro. Ya es la semana que entra y la verdad es que no es tan fácil. Uno piensa, ay, escribir, pues escribes, ¿no? Y te inventas un cuento o lo que quieras. Pero de verdad es tan importante saber escribir. Yo creo que si no, no llegas a donde quieres, al punto que quieres tocar en las personas que lo leen. Sí, pues es que son lenguajes, ¿no? O sea, ¿quién pone en duda que el cine es un lenguaje de lenguajes o que el teatro es un lenguaje de lenguajes? Está el lenguaje del director, del actor, del escenógrafo, del iluminador, etcétera. Y pareciera que si somos lectoescritores de la lengua española, pues podemos ser escritores de teatro, ¿no? Pues no, es un lenguaje que tiene que ser aprendido y ha aprendido con H también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es implica, pues, un proceso de aprendizaje. Oye, ¿en teatro qué estás haciendo ahorita? Pues ahorita estamos, justamente hemos estado yendo con Mulato Teatro a hacer una gira por municipios y poblados también de Tlaltizapán, ¿no? La semana pasada nos presentamos en el cuartel general de Emiliano Zapata en Tlaltizapán, en la cabecera, pero antes en Jojutla, con una obra que se llama Cuentos para los que no duermen. Sería para mí. Que son unos cuentos de terror. Ok. No dan mucho terror para niños, es para toda la familia que está actuando Marisol junto con Bárbara Barberi y que es un espectáculo muy divertido, muy lindo y acabamos, terminamos antes temporada de la obra Xochimancas, la que es sobre la hacienda de Xochimancas y próximamente viene una obra mía Divino Pastor Góngora después de Carlos Cobos la estrenó mi compadre, mi hermano del alma y mi socio en la editorial Paso de Gato José Sefami que lo has visto en Amores Perros El Infierno este en fin todas las películas está en la mitad de las películas mi querido José y viene en diciembre a actuar en el Centro Cultural Mulato Teatro en Tucumán Ah, está padrísimo este así es y Xochimancas retomaremos en enero ahorita en el en el espacio tenemos un espacio al aire libre ahí en en nuestro hogar en el fraccionamiento colonos de Tucumán este donde estamos recibiendo ahorita vamos a recibir 11 obras que vienen de profesionales que vienen de Querétaro Estado de México Ciudad de México y Morelos este por ejemplo el colectivo cultural cactus este va con Mar de Papel que es de aquí de Cuernavaca este van a a nuestro espacio entonces va a haber una cartelera nutridísima este cosa absolutamente inédita para el municipio de Tlaltizapán porque están teniendo una o dos obras de teatro a la semana está increíble este y hay una cooperación voluntaria y de 50 pesos adultos y 30 pesos niños y jóvenes este también hay posibilidad de pases en fin y y pues es algo como completamente inédito porque es tener un un ramillete de obras de teatro esto es gracias al circuito nacional este de artes escénicas en espacios independientes que organizó el centro cultural helénico Antonio Zúñiga su su director se inventó este este programa que está a nivel nacional esto está ocurriendo ahorita septiembre octubre noviembre en toda la república a nivel de república son más de 1400 funciones de teatro necesitamos regresar ya este y que eso está generando un corredor me parece un proyectazo entonces eso en eso estamos entonces yo ahí ahí voy de hago perifón ahora sí que le manejo el perifón le vengo manejando le vengo manejando el cobro de taquilla este la organización de la comida para los artistas que vienen de de Querétaro de Ciudad de México Estado de México y de nuestro Morelos querido este entonces pues sí es es un sueño hecho realidad ¿no? claro y por eso ¿tú crees que nos vamos a aburrir? ah pues claro que no nunca no el despacio del flyer este de todas las funciones eso eso es eso es una maravilla porque además son compañías profesionales que concursaron eso fue un fondo concursable este y quedaron 140 compañías a nivel nacional y a nuestro espacio vienen 11 está maravilloso pásanos por favor toda la información la vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales público querido ¿sabe qué? porque tienen ustedes que ir a ver teatro ya estuvo bueno hay que regresar es un espacio abierto vale toda la pena del mundo así es y además con sana distancia tenemos en lugar de 250 lugares 70 70 sillas espaciadas con todos los protocolos este de seguridad este de sanidad este entonces pueden venir con toda la confianza del mundo estamos en Ticumán así que de los municipios vecinos acérquense y de de los más lejanos también háganse su excursión que vale la pena vale toda la pena del mundo Jaime ha sido un privilegio tenerte en este espacio muchísimas gracias y ya ya lo dije ni modo nos vemos en noviembre no y qué lujo estar aquí contigo muchísimas gracias gracias Ana Sofía gracias público querido nos estamos viendo en la próxima estampa chau